En Cuba se trabaja por un periodismo más participativo, analítico y revolucionario, expresó Antonio Moltó, presidente nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, durante la Asamblea Provincial de la organización La Última del Oriente del País. El encuentro inició con la intervención de Aix Saevia, quien formó parte de la delegación que representó a la verdadera sociedad civil cubana en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas de Panamá. La vicepresidenta primera de la UPEC se refirió a la valentía de los cubanos, quienes defendieron ante el mundo las esencias de nuestro proyecto social. El espacio fue propicio además para exponer los resultados del programa radiotelevisivo La Tir del Pueblo, el cual cumplirá dos años en el aire el próximo mes de junio. Durante la cita, los reporteros de la provincia expresaron la necesidad de practicar un periodismo más profundo, crítico y cercano a la realidad del pueblo. Fuimos el primer sector que entró en el periodo especial. Eso supone menos tiradas, menos paginados, menos trabajo, menos retos, menos horas de transmisión en televisión y en radio. Se acuerda, desaparecieron varias publicaciones, muchos de nuestros colegas se reorientaron laboralmente. Yo creo que al estudiar los asuntos hay que estudiar y conocer las causas, en eso estamos. Lo que pasa es que nosotros somos unos eternos inconformes y como trabajamos en los medios, hacemos público lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos, nuestro, es público, pero también los análisis que hacemos hacia el interior. La asamblea de la UPEC en las Tunas fue oportuna además para estimular con las distinciones maestros de periodistas y nosotros, los necios, a quienes se destacaron en la docencia y en la lucha por el regreso de los cinco a la patria. Asimismo, el doctor Ronald Hernández, quien regresó recientemente de África Occidental, donde luchó contra el ébola, mereció la condición de miembro de honor de la Unión de Periodistas de Cuba. Gianni López Brito, LTV Noticias.